Hemos estado visitando la inmensa mayoría de los estados y la intención es muy clara, es compartir como testimonio mi historia de vida contarles a los chicos las razones por las cuales esta historia no hay que repetir Esencialmente es una conferencia de índole personal que busca generar conciencia en la juventud invitarlos a recuperar los valores humanos que se han ido perdiendo en esta guerra absurda contra las drogas que no nos llevan a ninguna parte como sociedad y esencialmente mostrarles que mi padre no puede ser considerado como un caso de éxito como se lo ha querido de alguna manera retratar en estas series que glorifican su actividad criminal aprovecho esa oportunidad de comentar esto con los chicos de mostrarles que lo que ven ellos en las series de televisión para nada se corresponde con la realidad sino todo lo contrario allí les muestran una versión endulzada del narcotráfico y del crimen pero no les cuentan las verdaderas historias aquellas que a mi si me sirvieron para modificar mi actitud para elegir siempre un camino de activo a diario por las redes sociales pues centenares de mensajes de jóvenes que esencialmente en dos o tres líneas me están diciendo todos hola recién vi Narcos o tal serie y ahora me encantaría ser como tu papá eso es como si fuera yo a mi papá lo amo pero eso no quiere decir que ese amor me encerizó al punto tal de que yo quiero continuar sin sentidos repitiendo su historia y sus pasos al contrario creo que ese mismo amor es el que nos tiene que abrir los ojos para tomar plena conciencia de que estas historias se deben de contar pero con un amplio sentido de la responsabilidad esencialmente creo que el fenómeno de la narcoserie siempre ha tenido digamos un auge reciente muy fuerte y cada vez como va creciendo sentía yo que aquello que la vida me había enseñado que de alguna manera resumo en la última página de mi libro Pablo Escobar a mi padre que le agradezco a mi papá el haberme enseñado el camino que no debemos de recorrer y desde ese lugar he sentido como la obligación moral de compartir estas enseñanzas de vida justamente para que los chicos no tengan que vivir en carne propia lo que nosotros vivimos no solo como familia pero también Colombia como país